sí buenos días a todos de nuevo bienvenidos a este canal donde intentamos mediante vídeos cortos puedes ofreceros determinados trucos o tips de excel y de power bi hay para que dedicando poquitos minutos pues aprendáis más cositas de excel y de volver y que también es una herramienta que va a tener un gran despegue yo creo que en los próximos años bueno ya lo está teniendo y os animo a que veáis algún vídeo si no conocéis la herramienta que veáis algún vídeo de power bi bueno en esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar excel para crear un organigrama excel estamos acostumbrados a que lo utilizamos para cálculos es una mega calculadora que realmente es así pero también tiene otra serie de complementos y utilidades que nos pueden ser muy útiles y que nos pueden ayudar a darle elegancia y profesionalidad a nuestros informes y además son bastante fáciles de utilizar entonces imaginaros que queremos crear un organigrama si nosotros queremos crear un organigrama en excel y haré una pestaña en blanco aquí si queremos crear un organigrama en excel alguna vez lo habéis hecho normalmente lo más seguro es que hayáis utilizado la opción de smart art en smart art hay una serie de formas predefinidas que nos pueden ayudar para crear presentaciones y para representar gráficamente determinados datos y demás entonces aquí tenemos a la izquierda diferentes tipologías y si habéis querido crear un organigrama seguramente hayáis elegido la opción de jerarquía dentro de la opción de jerarquía hay diferentes tipos si por ejemplo elijo esta de aquí y le digo aceptar bueno pues me inserta aquí la imagen vamos a hacer un poquito más grande vista vale y entonces aquí empezaría a escribir si yo por ejemplo quiero crear un organigrama pues diría que sería el que está al frente del todo después me bajó a la siguiente la siguiente sería por ejemplo director de administración a la misma altura el director de administración estaría el director comercial dentro de administración tendría un jefe de contabilidad y dentro de administración tendría un jefe de tesorería y dentro del departamento comercial tendría un jefe comercial sur por ejemplo para la región sur y tendría un jefe comercial para la región norte por ejemplo si dais cuenta veis cómo se va desagregando y montando el organigrama si yo dentro de contabilidad quiero incluir contables bueno pues ente le diría pues mira dentro del departamento del área de contabilidad tendría dos contables y dentro por ejemplo de la área de tesorería pues tendría dos auxiliares de tesorería posibilidad de tesorería 1 y auxiliar de tesorería y dentro del departamento comercial por ejemplo tendría pues dos comerciales que dependerían de cada jefe no comercial 1 comercial 2 y aquí en el área norte por lo mismo estaría el comercial 3 y comercial 4 de una vez que yo lo tengo creado yo lo puedo cambiar un poquito la configuración el diseño perdón nos iríamos aquí diseño de smart art va a aparecer una serie de opciones por ejemplo si yo quiero cambiar los colores bueno pues aquí tengo diferentes a medida que vais pasando el cursor por encima vais viendo cómo quedaría si elegimos cada una de las opciones por ejemplo yo voy a elegir este de aquí por ejemplo no bueno pues esa sería una opción para poder crear un organigrama vale una vez que ya lo tenga diseñado lo cierro si tuviera que modificarlo para cualquier tema me tengo que situar encima se va a habilitar aquí arriba la pestaña de diseño de smart art y aquí le diría panel de texto si me voy a abrir aquí y aquí tendría que empezar a modificar lo que yo quisiera vale si yo quisiera por ejemplo quitar una serie de tesorería pues lo quito de aquí vale o si quisiera insertar uno nuevo es lo mismo vale pero vamos a ver otra herramienta que tiene excel para poder crear también organigramas y de una forma mucho más dinámica vale a mí me gusta bastante más y es bastante más sencillo para modificar determinados cambios que tengamos que hacer una vez que tengamos el organigrama montado vale entonces para ello vamos a irnos a una pestaña en blanco vale y no vamos a ir a insertar complementos vale los complementos de excel para poderlo descargar tenéis que tener la versión de office 365 hay algún otro vídeo que ya he explicado complementos os animo a que visualicéis los libros los vídeos de complementos o que investigue es un poquito sobre ellos porque son bastante fáciles de utilizar y suelen dar mucha elegancia y profesionalidad a vuestros informes entonces yo siempre animo a que lo hagáis os dejaré aquí arriba algún enlace por de algún otro complemento que utilizado sobre todo para hacer yo que sé una proyección de estimación de ventas o para hacer determinadas representaciones gráficas con icoditos y tal que bueno le dan bastante bastante dinamismo y queda muy elevante nuestros informes bueno pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es irnos a obtener complementos y aquí vamos a buscar un complemento en concreto que es el de visio data visualizer este de aquí vale os va a parecer es este de aquí el que tenemos que descargar yo no voy a dar a descargar porque ya lo tengo tendrías que darle agregar siguiente y se nos va a descargar este complemento vale este complemento tiene una parte que es una versión gratuita que se pueden utilizar y si queréis utilizar determinadas opciones pues tenéis que acceder a la versión de pan ahora lo vamos a ver cuando lo vayamos explicando bueno pues una vez que lo tenga descargado os va a aparecer aquí en complementos en insertar mis complementos tenéis que tener una que es microsoft visio de esta visualizer vale le decís afectar vale y aquí está la herramienta que vamos a utilizar antes de nada os animo a que si os gusta el contenido se ha resultado utilidad el contenido de este vídeo que por favor que le deis un like y animaros a que si os gustan los contenidos del canal que os suscribáis y que leéis sobre todo a la campanita para que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y podéis estar informados vale bueno pues esta herramienta para lo que nos permite es para crear varias cosas nos permite crear representa gráficamente un diagrama de flujo básico que sería estás aquí o un diagrama de flujo de funciones o bien organigramas vale las dos primeras opciones del diagrama de flujo básico y el diagrama de flujo de funciones se suele utilizar más por personal que se encargue de organización de las empresas o que se encargue de diseñar procedimientos de calidad es decir no es algo que esté muy difundido el uso para todo el mundo vale pero un organigramas y que es algo que quizás nos toca hacer en algún momento y que está muy bien saber cómo poderlo realizar si elegimos la opción de organigrama tenemos aquí diferentes diseños y podemos elegir aquel que más nos guste por ejemplo yo puedo elegir este de aquí el de horizontal vale bueno pues aquí se me va a crear un modelo del que yo haya elegido vale la herramienta está compuesta por dos partes por un lado está la visualización gráfica y por otro lado está una tabla que es la que va a servir para alimentar esta representación gráfica vale si os dais cuenta a diferencia de la anterior yo tenía que ir incluyendo a mano tal y cuando quería modificar algo como aparecía aquí un panel donde lleve escribiendo los textos vale en este caso lo que tenemos es una tabla y un cuadro que se me va a ir actualizando o un organigramas que se me va a ir actualizando automáticamente entonces cómo está estructurada esta tabla esta tabla tiene cinco columnas cada columna un campo vale la primera de ellas y de de empleado que lo que me va a aparecer es un contador es decir un número uno un campo que me sirve para identificar cada uno de los empleados vale que no se puede repetir es un campo único que puede ser el número de empleado de cada que tiene cada empleado en una empresa vale todos cuando nos contratan nos dan un número de empleado después tenemos otra columna que es el nombre otra columna que es el título que podría ser el cargo que tiene cada uno de los nombres o lo que queremos que aparezca aquí justo debajo del nombre luego tenemos otras dos columnas que es el líder de administrador y el tipo de rol vale el líder de administrador para qué va a servir pues va a servir para definir cada persona de quién depende para que se puedan ir creando los diferentes escalas en el organigrama por ejemplo alejandra arellano va a depender de decir en mendoza candela a raíz va a depender de decir en mendoza por lo tanto alejandra y de uno que es el número que tiene decir en mendoza y de uno vale candela a raíz candela a raíz va a depender también de decir en mendoza que tiene el y de uno por lo tanto aquí tenemos que poner y de uno vale y después tenemos los siguientes digamos el siguiente escalón de del organigrama estaría compuesto por las personas que dependen de alejandra arellano que serían estas dos laura melgar y davis herna y las personas que dependen de candela a raíz que son carlos tijerina y guillermo rodalte vale entonces esto de aquí laura melgar tendré que decir que depende de alejandra arellano y por lo tanto tiene que decirle cuál es el id de alejandra arellano si yo me voy por ejemplo aquí a laura melgar vemos que laura melgar depende del id6 el id6 quién es alejandra arellano vale por lo tanto está de aquí para lo digo que sirve es para identificar cada persona de quién tiene que colgar o de quién tiene que depender o con quién tiene que estar enlazado dentro del organigrama cómo se tienen que dirigir las flechas vale y después tenemos otra columna que es el tipo de rol el tipo de rol para lo que va a servir es para que nos muestre de un color diferente en función de la escala jerárquica vale aquí viene por defecto si le dais al desplegable esto sería una lista de validación vale aquí tiene diferentes roles en función del rol cada rol tiene asignado un color de manera que en función del rol que elijamos por ejemplo es aquí decir en mendoza es ejecutivo candela a raíz y alejandra arellano es administrador que tiene vinculado el color azul y luego el resto plantilla 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 y plantilla pues tiene vinculado un color ocre vale si nosotros quisiéramos cambiar esto lo podemos cambiar por ejemplo aquí administrador le voy a decir por ejemplo consultor vale para que veáis cómo cambia si le digo actualizar veis que me ha cambiado un poquito el color vale vamos a poner otro para que se diferencie más a ver vacante por ejemplo ves me lo cambia de color si este tipo de rol no es acorde a los que queréis nosotros utilizar que por ejemplo queréis utilizar uno que sea en este caso podría ser en el que vamos a hacer a continuación un tipo de error sería ceo otro tipo de error sería director otro tipo de error sería jefe y otro tipo de error sería empleado por ejemplo no pues si queréis modificar lo podéis modificar sería modificar la lista de validación la lista de validación la tenemos aquí en datos validación de datos y aquí aparece la lista de validación el problema es que con la versión gratuita si cambiamos esto no nos va a respetar los colores que vienen predefinidos vale para poder modificar tendríamos que acceder a la versión de pago en cualquier caso esto de aquí únicamente va a servir para identificar los colores que vamos a utilizar por lo tanto pues bueno quizás os pueda ser utilidad sin necesidad de pagar la versión de pago vale bueno pues qué ocurre si yo esto lo quiero utilizar para el modelo que hemos hecho con el smart art con este de aquí vale pues lo podemos modificar yo vendría aquí diría el nombre voy a dejar por ejemplo los mismos nombres vale para no inventarme nombres nuevos título sería ceo y ejecutivo aquí estaría por ejemplo candelarias que sería por ejemplo directora de administración luego tenemos otro directora alejandra arellano que por ejemplo sería la directora comercial después tenemos aquí guillermo rodalte que sería por ejemplo el jefe de contabilidad y aquí sería el jefe de tesorería aquí sería el jefe de ventas sur por ejemplo jefe de ventas norte vale si yo modificar a esto le digo actualizar y la ha cambiado vale si yo quisiera cambiar algún nombre por ejemplo aquí en candela poner ana arias y aquí puedo poner el pedro gonzález por ejemplo y le digo actualizar me lo modifica vale que ocurre si yo quiero identificar si yo quiero incluir alguno nuevo bueno pues incluiría un nuevo empleado por ejemplo que fuera ana gonzález y voy a decirle por ejemplo que es un contable perdonar al escribir que intentó escribir rápido gonzález aquí voy a poner por ejemplo que quiero que sea un contable perdón bueno contable vale y de quién depende a gonzález a gonzález va a defender de el jefe de contabilidad por lo tanto el jefe de contabilidad como tiene el y de 3 incluiría y de 3 y de 3 vale y aquí tendría que incluir como sería un nuevo escalón dentro de del esquema jerárquico pues tendría que incluir un nuevo tipo de ropa que no pusiera un color diferente vale voy a elegir por ejemplo consultor vale y aquí voy a incluir otro más y de 10 por ejemplo jesús gonzález que quiero que sea un auxiliar de tesorería y como es una serie de tesorería de quién va a depender pues va a depender del jefe de tesorería y el jefe de tesorería tiene el id 4 vale y aquí en tipo de rol voy a utilizar consultor vale y le voy a decir actualizar bueno pues aquí lo tenéis vale y así podría seguir incluyendo los que necesitará qué ocurre si yo tengo creado este modelo organigrama y quiero probar otro tengo que volver otra vez a hacerlo todo pues vamos a ver que no vale me vengo aquí que una línea en blanco voy a volver a insertar este objeto porque quiero utilizarlo de nuevo este de aquí para agregar voy a moverlo un poquito hacia la derecha organigrama voy a decir por ejemplo que quiero utilizar este de aquí el híbrido vale como todos como hemos hecho antes viene el organigrama y una tabla con datos vale bueno pues yo como ya tengo el diseño y tengo mi tabla aquí montada lo que voy a hacer va a ser copiar los valores de esta tabla esto de aquí me lo voy a llevar a la que acabo de descargar control v esta línea de aquí que no las voy a utilizar las voy a eliminar de la 10 a la 13 botón derecho eliminar filas de la tabla vale y ahora le voy a decir actualizar y veis que me ha actualizado el nuevo modelo con los datos que yo ya tengo así lo podría hacer con el resto de modelos aquí que tengo el vertical horizontal el híbrido el paralelo vale lo que si yo los quiero ir probando es una forma rápida de poderlo probar si yo lo quiero editar tengo que acceder a la versión de pago vale es decir esto está limitado para poder hacer determinados organigramas con una serie de opciones si queremos tener una amplia variedad de opciones para modificar diseño etc tenemos que hacer a la versión de pago y por último cómo lo puedo yo imprimir o cómo lo puedo utilizar vale porque yo lo tengo en excel pero a lo mejor lo tengo que utilizar una presentación en powerpoint por ejemplo no bueno pues para ello me tengo que ir aquí a los tres puntitos y le tengo que decir abrir en la web tengo que tener office 365 tengo que estar con la cuenta abierta vale entonces me voy a abrir en la web vale se me ha creado el archivo en visio vale lo voy a hacer a abrir vale y aquí está entonces una vez que lo tengo como lo puedo utilizar pues si me voy a los tres puntitos yo le puedo decir pues mira quiero descargarlo como pdf me lo va a descargar como un archivo pdf o descargar como imagen me va a descargar como una imagen o bien insertar que me va a insertar un código vale que yo se lo puedo enviar a cualquier persona y va a poder entrar justo aquí donde estoy yo ahora para visualizarlo vale se lo puedo enviar por email a quien yo quiera contactos o empleados o aquí a quien yo quiera si lo quiero descargar como imagen y me voy a ir aquí le voy a decir por ejemplo que lo quiero descargar como imagen es decir descargar vale me lo ha descargado aquí dibujo 4 y me voy a ir a la presentación voy a abrir un powerpoint vale tengo mi powerpoint voy a crear una diapositiva en blanco y le voy a decir por ejemplo mira es que quiero insertar una imagen de imágenes de este dispositivo lo busco que sería estar aquí dibujo 4 insertar y aquí estaría vale luego después tengo aquí determinadas ideas de diseño pues bueno pues aquí lo tendría vale si yo quisiera crear ver la presentación pues aquí estaría mi organigrama creado en excel vale aparece otro que le he realizado antes para realizar pruebas para para este vídeo bueno pues nada más espero que os haya resultado utilidad si ha sido así como siempre os animo por favor a que me deis un like y si os resultan de utilidad los contenidos del canal pues os animo a que os suscribáis y que le deis sobre toda la campanita para que os lleguen comunicaciones con con los nuevos contenidos que vaya subiendo muchas gracias a todos y que tengáis un buen día